Música Bajo el lema, en la etiqueta encuentras la diferencia, alimentos de España, quiere darnos a conocer a todo el mundo, la importancia de fijarnos en la etiqueta, de darle la vuelta al producto y fijarnos en esa etiqueta para conocer el origen de los alimentos que estamos consumiendo. Queremos, Sandrine y yo, como representantes de Cruz Roja, compartir con todos vosotros un proyecto que hemos lanzado recientemente, Alimentación Consciente. Y para lograr esta intención de mejorar y promover la alimentación saludable y sostenible, pasan por conceptos como de proximidad, temporalidad, desperdicio cero, naturaleza, aproximación y, obviamente, sostenibilidad. Música Lo que creamos es, precisamente, una serie documental que la hemos llamado Un paisaje en la cazuela. Para nosotros, evidentemente, todo esto refleja el territorio, la biodiversidad, las personas, significa empleo, bienestar, economía y futuro para todos. El queso es una, quizás, de los productos que mejor nos permite representar la peculiaridad de cada territorio. Todo aquello que es realmente representativo de una región, básicamente porque trabajamos con una materia prima, que es la leche, ¿no? En el etiquetado tenemos muchísima información. Es una forma de llegar al consumidor y de poder transmitirle todos los valores de los sistemas de producción alimentaria que hay detrás. Claro, con estas campañas lo que hacen es que el consumidor demande todo este tipo de información en la medida que conoce y que valore estos elementos, los demanda. Música Queremos, con estas campañas, promocionar los alimentos de España y no solo hacerlo en el mercado nacional, sino también en los mercados internacionales. Música Queremos promover un cambio. A través de estas campañas, dar herramientas, instrumentos, para que tengan un mayor conocimiento de nuestros alimentos y de nuestras bebidas. Música Haciendo esa labor y explicando a los ciudadanos pues todos estos elementos que quizá no los conocían, pues vamos a ir construyendo una marca país más potente. Música Y tenemos la suerte de que estamos en el país más rico del mundo. Música